bienvenidos a lo simple no vale javi otra semana más a hablar de cómo han acabado los equipos de zamora la liga qué tal estás bien aquí empezando la semana santa hoy lunes de aguas aunque no sea de aguas una pena pero bueno esperemos que el resto de la semana santa podamos disfrutar la con buen con por lo menos con un tiempo que deje salir las proyecciones después de dos años de encima en semana santa ahora está que viene y encima lloviendo el primer día una pena bueno pues vamos a hablar de baloncesto que como siempre decimos nos gustaría hablar con alegrías no es tan alegría lo que ha pasado este fin de semana y vamos a empezar con el tamaral que perdía 75 65 con en casa del raca granada sí bueno en un partido que antes de este dijimos que era un partido que podía marcar el momento del zamarate como podía afrontar la está este play yo para ascender que era un rival que nos iba a dar bueno pues unas pistas de cómo estaba el nuestro equipo para afrontar este este playoff y qué lamentablemente pues volvimos a ver un poquito la lo bueno y lo malo del zamaral el partido al final lo pierde pero ya no es que lo pierdas o dejar de perder porque lo decíamos aquí no no era importante tampoco el resultado final porque al final bueno el cruce estaba más o menos hecho aquí el último día dijimos que que no había mirado yo muy bien las cuentas pero pero bueno si hubiera ganado si hubiera ganado zamaral y hubiera perdido y jairis zamaral hubiera sido segundo porque el basqueta verás nos favorecía que era lo que yo creía ya no sabía ciencia cierta pero pero está confirmado que es como te digo independientemente de eso lo que queríamos ver era pues si los errores del pasado habían desaparecido yo creo que hubo un poco de todo hubo buenos momentos y no tan buenos momentos de hecho estos no tan buenos momentos hacen que el camarada de este partido lo acabe perdiendo entonces yo no sé si 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 tú afrontas un un playoff de esta manera que espero que no pues vamos a sufrir vamos a sufrir porque lo que te estoy diciendo lo que nos ha hecho lastrar esta temporada han sido esos esos esas desconexiones esos malos momentos y la no continuidad cuando el zamarada ha hecho esta continuidad y y ha estado más o menos en partido durante todo el partido no ha tenido rival no sé qué versión vamos a ver contra contra el celta que es el primer de cruce que tiene que pasar para llegar a esa final a cuatro es un rival que lo conocemos bien que el cebeza muera bueno pasó sus también sus malos momentos con contra este equipo al final al final con victoria y que a priori no debería tener problemas pero bueno ahora hablaremos un poco más de él nos centramos en el partido que que jugó contra contra granada que era como digo una piedra de toca importante y bueno pues unos un par de cuartos malos o desaparecidos y un par de cuartos más o menos con con acciones importantes de del zamaral en cuanto a los números se refiere pues las jugadoras que volvieron a estar pues un poco las de siempre pues neneca por dentro como hemos dicho es la mejor pivot de la competición volvió a estar en unos buenos números y un buen partido y salatorre que es nuestra base también también buen partido y galamestres buen partido también de esto no le va a sorprender a nadie porque son las tres que normalmente cumplen sobradamente en cada partido es raro el partido en que alguien de éstas no haga un buen partido me extraña pues una marta gómez una marta montoliu que que en esa en esa tesitura de cara al playoff pues restan nos van a restar y y es importante lo dije aquí es importante ya no sé si estamos a tiempo no imagino que sí de recuperarlas pero una de ellas juega 15 minutos que es marta gómez otra juega 10 minutos que es marta montoliu ambas con con cero puntos anotados cosa que que como digo nos lastra igual que nos la chelsea 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 walters otra muy importante para camarad que los últimos partidos si había parecía que se había medio recuperado pues ofensivamente también juega 21 minutos 3 puntos pues bueno pues no no es lo que lo que lo que queríamos vale a jemba que es otra que necesitamos que acompañe a neneca bueno pues defensivamente aceptable bien con aportando los rebotes y dando pues la defensa haciéndola más sólida pero en ataque pues aporta lo justito y yo creo que es que necesitamos un poquitín de todas de todas las jugadoras que acabo de nombrar vale morgan green no es que no estuvo no estuvo mal pero tampoco estuvo bien bueno estuvo vale para para aprobado entonces si analizas un poco las jugadoras que te acabo de decir que no han que no nos han aportado un mínimo pues te da que las pasamos tan utas para ganar el partido vale ahora mismo si nos centramos prácticamente en esta en las tres jugadoras que nombré al principio neneca gala y y isa pues se antoja un poco corto la la anotación necesitamos a más gente y en los momentos puntuales la tenemos ahora repito no no sé hay cosas que me sorprenden o sea una tiradora para mí excelente como es marta gómez y marta montoliu que tú te vas a sus números y no tira ni siquiera tiran a ver tira un tiro de tres marta montoliu y tiran dos marta gómez ni siquiera tiran de dos me resulta un poco extraño chel si tira dos tiros también no lo sé no sé no lo sé el caso es que bueno al final se nos escapa el partido y como hemos dicho al principio con cuartos buenos y cuartos no tan buenos necesitamos regularidad para no pasar problemas yo espero que en el primer corte con con celta no no aunque va a ser un partido sabida o muerte yo creo que el zamarán no debería pasar dificultades siempre y cuando repito estén como he dicho hace un momento durante la temporada nos ha transmitido muchas veces las desconexiones esas y nos han ganado equipos que en principio no nos hubieran ganado nunca entonces bueno hay que eso tomárselo de otra manera y luego de cara al playoff final donde va a haber dos partidos en dos días tengo que tener toda la plantilla tengo que saberla administrar y que lleguen lo mejor posible lo más fresco posible si no no tendremos muchas opciones me da un poco de miedo el Jairis que hemos visto que era un buen equipo inferior inferior al zamarán y esto lo voy a decir bien claro pero con una dinámica impresionante una dinámica impresionante y con un juego que viene dando miedo con lo voy a hablar de memoria no sé si son 10 victorias seguidas 10 victorias consecutivas correcto 10 victorias seguidas uff madre mía mira a ver en cualquier competición de baloncesto quien lleva 10 victorias seguidas no es tan fácil y es que además segunda posición 10 victorias consecutivas y la final la organizan ellos en su casa se antoja complicado como desconecten no tengan la regularidad van a estar van a estar perdidas y además no olvidemos que aunque a priori si sean jugadores descontrol aceptado el sexto pero al final es un playoff cuartos de final en cuanto desconectes como has dicho tú en un partido puedes estar fulminado no y que si a ver que si juegas con 3 o 4 jugadoras sobre todo aportando ofensivamente que son las principales pues vas a jugar con menos armas de las que tienes y evidentemente la puedes ganar porque en baloncesto se te puede dar el día de que llegues y con 2 jugadoras o 3 bien conectadas te ganan ese partido me refiero a ofensivamente defensivamente tiene que estar todo el mundo trabajando al 100% a la hora de aportar puntos pues con 3 jugadoras puedes ganar el partido pero es un poco triste el que tengas mucho más al estado ofensivo y solo te aporten 3 o 4 como mucho cuando puede ser que tienes tantas jugadoras que el equipo contrario se volvería loco para poder defender a cualquiera de ellas y a ver me da la sensación de lo que te estoy diciendo de que pues bueno hay jugadoras como un poco tristes en ataque o con poca confianza que apenas buscan el aro que apenas buscan situaciones entonces repito eso es favorecer al equipo contrario si como te has dicho tu Marta en Montoli importantísima que haga 0 puntos pues si que nos preocupa un poco ya no que haga 0 sino que ni siquiera lo intente pero que eso eso es un poco más preocupante pero igual que Marta Gómez Marta Gómez para mí una mecánica tiene una mecánica y un tiro impresionante o sea estamos estamos diciendo que estamos bueno pues quitando parte de nuestro arsenal ofensivo vale aún así bueno pues nosotros dominamos ese día el rebote el porcentaje de tiros de 3 fue fue el nuestro mucho más no mucho más pero si un poco más de porcentaje 22 de ellas 32 nuestro en tiros de 2 un poquito más ellas bueno al final como te digo son pequeñas esto te dice que al final son pues las desconexiones que tienes en momentos importantes que te meten que te meten en esa dinámica y al final no levantan el partido ahora ventaja bueno pues jugamos contra el equipo un equipo que más o menos nos ha dado bien repito que aún así si te desconectas te puede dar un susto ventaja de que jugamos el segundo partido en casa que eso es muy importante entonces bueno pues este fin de semana el no sé si el sábado el sábado el sábado a las 7 y media de la tarde juegan contra el Celta el sábado santo juegan allí contra Celta y luego la vuelta pues el día 23 si no recuerdo mal el día de sábado día de Castilla y León pues el Ángel Nieto la vuelta entonces eso es importante ¿por qué? porque bueno pues si tienes alguna por lo que sea que espero que no alguna desconexión en el partido de ida y tienes alguna cosa que se te escapa y al final se te escapa el partido tengas la opción de con tu gente en tu casa poder remontar eso pero repito yo creo que lo importante es que el bloque si tengo alguna opción de recuperarlo recuperarlo el bloque en general pues sí no sé si queremos añadir alguna más si no ya pasamos a hablar del CB Zamora y nada más que desearles mucha suerte que deseamos por supuesto que gane al aceptar baloncesto y que pasen todas las eliminatorias la eliminatoria y la final four y nada desean mucha suerte al Zamora para este fin de semana que es el primer partido de ida a ver yo lo he dicho siempre está claro no aquí las chicas los chicos a mí me encantaría vivir los los ascensos de los dos equipos esto vamos no dude nadie y volver que estén lo más arriba posible los equipos de baloncesto aparte de ser mi deporte pues repito ver estos niveles pues a todo el mundo le gusta entonces ojalá ojalá sea el año de volver a en liga volver a liga 1 de femenina y y que haya sido una travesía corta por la por esta categoría y pues vamos ahora a pasar al CB Zamora que que lamentablemente también perdía en en casa y perdía el factor cancha contra el Cabrijo 73-86 perdió y también finalizaba la liga ¿no? Sí el CB Zamora a ver se jugaba el CB Zamora para que la gente lo entienda estaba ya clasificado jugaba contra Clavijo que era un equipo un equipo a mí me encantó un equipo potente que se había reforzado con 3 o 4 jugadores a mayores y que y que y que venían a jugarse el meterse en en la fase de ascenso o sea que cada uno puede sacar la conclusión que quiera quien se juega más Clavijo que venía a jugarse meterse en la fase transenso o el CB Zamora que jugaba el factor cancha si hubiera ganado pues hubiera jugado el segundo partido en casa y el primero fuera lo pones en una balanza y los jugadores pues no sé quién quien juega con más intensidad con esto o no se fijan en esto o realmente fue un partido en el cual el CB Zamora no fue el CB Zamora no lo sé lo que sí sé es que a mí el equipo Clavijo para mí jugó como me gusta a mí que jueguen los equipos a baloncesto vi un equipo muy organizado un equipo muy colectivo en el cual había jugadores impresionantes o sea que hacían los ataques con una facilidad o sea buscaban desarrollaban los sistemas los bloqueos las continuaciones de hecho mira al empezar el último cuarto de los nueve primeros ataques que hace Clavijo mete ocho y los ocho los mete debajo de la canasta como quien dice virtud suya o mala defensa del CB Zamora yo creo que un poco las dos cosas pero repito ellos tenían un potencial y un juego grupal impresionante nosotros yo vi algo que me preocupó que fue demasiado juego demasiado individualista cada uno quería arreglar un poco la la situación por sí solo sobre todo sobre todo Harris vale que tú luego te vas ahí y vale ves la estadística 36 minutos jugados 17 puntos tira 13 veces de 2 13 veces mete 6 tira de 3 7 triples mete 1 total que al final esto te dice que lo que te estoy comentando yo en determinadas acciones ya lo dijimos aquí Tomás y yo la última vez que coincidimos que veíamos que era un jugador que estaba absorbiendo de más a ver es el mejor con diferencia esto no lo voy a yo a descubrir es el mejor de la plantilla con diferencia pero creo que hay que aprovechar los recursos a lo mejor de otra manera intentar que él haga cosas de otra galaxia con penetraciones contra 3 jugadores muchas de las veces no no le pitaban ningún contacto con lo cual se desesperaba volvía a intentarlo yo creo que él tiene que generar más juego para los demás y a eso es lo que más lo que más me preocupó y esto contagió un poco al resto de jugadores no fue el día y esto sí que es noticia ofensivamente no fue el día de Solair que ha sido MVP jornada tras jornada pero no fue el día bueno no fue el día al final tampoco pasa nada ¿vale? no va a tener el día todas las semanas que ha habido durante el año bueno nuestros tiradores estuvieron aceptables Erika y Jacob pero digo al final la sensación que a mí me dio es que el juego colectivo ganó al individual yo vi un juego colectivo donde tenían mucha más intensidad y más ganas de todo y que trabajaban a bloque y yo aquí vi la mayoría de las acciones es demasiado individualismo me quedo con un detalle incluso en el último cuarto coge Bakumanja que para mí hizo un buen partido le dio más cancha que nunca y creo que es creo lo voy a hablar como una impresión mía creo que lo ha hecho para para que este jugador coja protagonismo un poco para que para que coja confianza más que protagonismo confianza de cara al playoff porque veníamos siempre pues Saulo siempre se juega los partidos al final con los dos cuatros con Tamba y con Solari y yo creo que lo ha metido para ver cómo se cómo luchaba cómo se pegaba le vi carencias fue un buen partido le vi carencias a la hora de pegarse en el uno contra uno y de ser más letal ahí debajo el aro pero pero bueno hizo cosas bien hizo cosas bien entonces se intimidó cogió rebotes alguna de las acciones que te digo yo la sacó para adelante no con solvencias le veía que era inferior al que le defendía pero pero tú veías el uno contra uno y decías joder macho este es un dos por dos con una impresionante fuerza física pero le ganaba el defensor muchas veces entonces yo creo que lo que quería o lo que querían era que él ganara confianza de cara de cara al playoff también me gustó el Sene bastante bastante acertado bastante motivado intenso pero también demasiado como he dicho antes individual las acciones demasiado individuales yo la la sensación que me dio al final del partido fue clara que por un lado ha habido mucho juego colectivo y bueno y por el otro lado demasiado demasiadas acciones individuales esa fue mi sensación igual es errónea pero fue la que la que a mí la que a mí me dio eché en falta a ver si tú quieres ganar un partido como el de ayer no te pueden meter 30 puntos en el último cuarto o sea esto es impepinable aquí en femenino en ACB hace poco vimos al Madrid el último partido de Euroliga que se jugaba también el factor cancha ganaba de 20 y le meten 38 puntos en el último cuarto que acaba pasando que acaba perdiendo el partido si a ti si te meten si te meten 30 puntos en el último cuarto es muy probable muy probable que pierdas el partido como así fue entonces yo creo que ahí fue el error lo comenté hace un momento las primeras nueve acciones del clavijo son ocho canastas debajo de la canasta parte del mérito de clavijo pero parte también de culpa del C.B. Zamora yo creo que eche de menos y Saulo lo utiliza mucho y por eso me extraño más las defensas cambiar un poco las defensas defensas alternativas que suele hacer él cuando pasan estas cosas cuando estás jugando el partido pues alguna mixta alguna defensa zonal romper un poco no no hicieron fuimos o sea estábamos nos estaban machacando y seguíamos prácticamente lo mismo imagino que un motivo tendrá no sé no sé cuál bueno pues esto sumado a que el último partido a que el penúltimo partido en Gijón también lo perdemos de una manera un poco similar contra un equipo ese sí que era bastante inferior al C.B. Zamora o sea un equipo que podemos decir te pueden decir que tiene siete jugadores muy buenos yo no lo voy a negar pero que la plantilla del C.B. Zamora tiene que pasarle por encima entonces bueno pues estos dos últimos partidos para mí no han sido acertados no han sido buenos espero que bueno que haya sido pues esto que nos venga bien el habernos bajado de la nube y afrontar el playoff de otra manera hemos perdido el factor cancha C.B. Zamora le ha tocado Menorca y le toca Menorca primero en casa y segundo fuera al contrario que Zamora el domingo el domingo a las seis y media de la tarde juegan en casa este domingo eso es seis y media en casa el primer partido y la vuelta pues el día 23 también de abril el sábado ese día de sábado en Menorca pues nada a ver ahí nos cuando juguemos esta eliminatoria pues podremos sacar conclusiones podremos analizar el juego del C.B. Zamora de toda la temporada donde también ha habido sus picos y sus y sus no picos se ha conseguido clasificar para para la fase de ascenso que yo creo que era muy importante y de lo cual yo partía aunque aunque ellos siempre han sido más cautos de decir que había que salvarse y tal bueno yo contaba que este equipo tenía que estar para jugar el playoff hemos quedado quintos igual podíamos haber quedado un pelín más arriba pero tampoco también podíamos haber quedado más abajo entonces bueno al final yo lo único que le pido al C.B. Zamora es que compita en esta eliminatoria porque la última vez nos quedó muy mal sabor de boca no teníamos opciones ninguna y se jugó porque había que jugarlo y yo espero que aquí nos den la ilusión de por lo menos que creamos que vamos a pasar la eliminatoria que yo creo que sí puede ser porque antiguamente se decía que antiguamente digo en las temporadas anteriores siempre se catalogaba al otro grupo como el grupo más fuerte yo creo que este año no es así con lo cual nosotros hemos jugado con equipos muy potentes Orense Cantabria Burgos y en el otro lado yo creo que este año en global es menos menos potente no por esto no quiero decir que no que sean peores equipos no quiero decir que antes se veían como muy arriba los otros equipos se le veían inasumibles y ahora podemos por qué no soñar pasar esta eliminatoria que espero que así sea y soñar con algo bonito Por lo que hemos hecho también desear mucha suerte al CB Zamora este domingo a las 6 y media en casa contra el básquet Menorca esperemos que ganen el primer partido de la eliminatoria llegar a la vuelta la siguiente semana en su casa con opciones y pasar la eliminatoria luego que sea lo que tenga que ser y al menos por lo menos pasar la eliminatoria que como tú has dicho que no deje un buen sabor de boca y por lo menos pasar la ronda y luego quién sabe qué puede ocurrir A ver lo que te digo yo por lo menos voy a pedir lo primero que es competir o sea que la gente se ilusione y yo el primero y los demás y que veamos que el CB Zamora ha subido un escalón ¿vale? que veamos que podemos ganar a Menorca aunque luego perdamos pero que digamos vale pues sí hemos sido iguales o superiores no hemos podido ganar pero tal entonces yo eso es lo primero que pediría creo sinceramente que podemos pasar la eliminatoria y volver a soñar ¿por qué no? es importante que vayan con esa mentalidad el CB Zamora ha dado un salto en calidad en la plantilla lo hemos dicho siempre creo que tiene una plantilla muy completa es verdad que igual hay pequeños defectos como los que hemos contado antes y que podría ser más homogénea y aprovechar también más los recursos que yo creo que son bastantes pero bueno las eliminatorias al final es como tengas también mucho ese día aparte si son plantillas más o menos similares pues va a influir mucho de cómo llegues ese día y cómo tengas ese día y la motivación etcétera etcétera pues lo he dicho Javi yo creo que hemos hablado de los dos equipos desean mucha suerte para este fin de semana y a ver si nos dan alegrías esperemos esperemos que la semana santa acabe bien y mucha suerte a los dos equipos zamboranos que deseamos que acaben lo más lejos lleguen lo más lejos posible en ambos playoff y nada ya veremos y ya hablaremos también un poco de Virgen de la Concha en otro vídeo eso es bueno ahí tenemos tiempo todavía ellos tienen parón ahora y hablaremos tranquilamente por hecho Javi pues muchísimas gracias y un abrazo nos vemos un abrazo chau 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 Gracias.